Música Y hoy como segundo año consecutivo hemos implementado el plan Campana que gracias al liderazgo de nuestro alcalde pues hemos trabajado con 250 trabajadores desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche dando el servicio directamente a cada uno de los negocios, almacenes de cada avenida las plazas que hemos estado trabajando prácticamente dando un servicio personal a cada uno de los negocios que conforman acá el centro histórico que gracias al reordenamiento voluntario, el despeje de todas las calles y avenidas pues hemos trabajado libremente con todos los trabajadores en las arterias decir que anteriormente eran 350 toneladas las que se recolectaban este día con un dispositivo bastante fuerte hemos trabajado todo el centro histórico que es de la 25 hasta la 18 y del Boulevard Venezuela a la Juan Pablo decir que ha sido un éxito todo esto que hemos trabajado hemos recolectado alrededor de 2.000 toneladas en lo que ha sido todo el plan de la temporada navideña y hemos tenido una cobertura para que todos los visitantes estén con orden, limpieza y seguridad cualos y y este factor de la semana